Pasa el tiempo y no hay avances del nuevo plan regulador para Pérez Celedón. Así lo cuestionó el secretario general de la Unión de Productores Independientes y Actividades Varias, Román Chacón. El dirigente indicó que hay un informe de la Comisión Interna del Plan Regulador que no conoce, pero que ve que la iniciativa no camina. Cuestionó que se dan permisos, por ejemplo, a una transnacional en el Cantón para construir y de manera muy rápida. Realmente nos mueve la información de esa comisión y dado más que todo por un aspecto de los permisos autorizados a la transnacional Walmart para construir aquí en el Cantón. O sea, uno lo que no entiende es cómo tramitaron tan rapidísimo, incluso unificaron escrituras que quedaron fuera del uso conforme que brinda la municipalidad. Pero bueno, la CEPLAN siempre estamos trabajando para que el plan regulador que debe tener Pérez Celedón, y que me parece que ahora hay que contemplar mucho lo que significa el decreto zona económica especial, para que realmente Pérez Celedón obtenga el plan regulador que necesita, ahora el ordenamiento territorial que necesita. La falta de recursos, al parecer, es lo que limita el avance del plan. Además que se den permisos a esas transnacionales que al final podrían perjudicar a pequeños productores. Temas que se tienen que tomar en cuenta en el plan. El funcionario de la municipalidad, cuando yo le consulto por qué, o sea, que en qué estado está, me dicen, ya lo entregamos, no hay presupuesto para hacerlo, no hay estructura administrativa para hacerlo, y mucha incerteza jurídica aparte de las instituciones. Bueno, entonces, ¿cómo seguimos? ¿Será que le conviene a alguien que el plan regulador actual se mantenga? ¿Qué fue lo que pasó para autorizar el permiso de Walmart de desarrollarse acá? Me parece que son parte de las... Cuando hablamos de desarrollo, Carmen, yo creo que el desarrollo tiene que venir a mejorar la calidad de la vida de la gente, o sea, eso es lo primero. Entonces, cuando a mí me hablan que Walmart genera desarrollo, yo creo, y que me expliquen a ver cuál desarrollo genera, porque si va a contratar a 100 personas, ¿cuál es el costo que tiene eso con respecto a los negocios que va a cerrar? Porque no podemos, y no pueden competir con una transnacional de esta magnitud, pero bueno. Pendientes están los estudios IFAS, que son los índices de fragilidad ambiental. Pues eso le compete a la municipalidad como tal, ¿verdad? Entonces, cuando ellos dicen que hablan mucho dinero, ¿verdad? Entonces, ¿dónde están los recursos? Pero me parece que hay intereses incluso de quién haga los IFAS, los índices de fragilidad ambiental, ¿verdad? Porque también se manejan intereses a quién contratar, pero es una necesidad que... ¿Urge el plan regulador? Me parece que, bueno, reitero, hay que verlo en el decreto, zona económica especial porque... Pero usted como parte de ese plan, encargado, ¿urge para Pérez, se lea un nuevo plan? Me parece que sí, tiene que haber un ordenamiento en la parte vial, tiene que haber un ordenamiento en la parte de infraestructura comercial, me parece que por ahí es necesario, lo que tiene que ver en la infraestructura de agua, servicios, el acceso al agua, todo eso es parte del desarrollo que tiene que contemplar un plan regulador y sí creo que es necesario y dentro del marco de esta zona económica especial que para mí es fundamental en el Cantón. En la UPIAP considera innecesario el nuevo plan regulador para el Cantón.